Dos niñas están jugando en el antejardín de su casa. Dos hombres se acercan en una motocicleta mientras las niñas juegan con un balón. Muy sospechosos, ellos dan una y otra vuelta. Observe muy bien lo que va a ocurrir a continuación. Uno de los hombres se baja de la motocicleta. Las niñas continúan jugando con su balón. El hombre que espera en la motocicleta la deja lista para emprender la huida. ¿Qué quieren hacer? Preste mucha atención a lo que va a ocurrir. El hombre de chaqueta gris se acerca sigilosamente y analiza muy bien la situación antes de actuar. La madre de las niñas sale en ese momento y el hombre da un giro. Se monta en la motocicleta y se marcha. La madre de las niñas no se da ni por enterada de lo que acaba de ocurrir. Les entrega el balón para que sigan jugando y regresa de nuevo a la casa. No pierdan detalle de lo que va a suceder. Estos dos hombres regresan nuevamente en la motocicleta. Las dos niñas continúan jugando. El hombre de chaqueta gris saca lo que parece ser una golosina. Se la extiende a la niña más chiquita y ella se va a acercar. Justo en ese momento la hermanita la detiene. Y le dice, no te acerques a ese hombre. No lo conocemos. Pero la niña más chiquitica insiste en acercarse porque quiere su golosina. El hombre de chaqueta gris insiste enseñándole la golosina a la niña. Y le dice, acércate, es tuya. La niña forcejea un poco con su hermanita mayor. Quiere su golosina como sea. Se desprende de su hermana y recibe la golosina. Su hermana mayor ingresa a la casa corriendo a buscar a su mamá. Mientras este hombre le insiste a esta pequeñita que se acerque. Que se acerque un poco más. Esta niña no sabe qué hacer. Si entrarse a su casa o acercarse al hombre. Ella se está acercando a este hombre. Él les tira las manos y le repite varias veces. Ven, acércate, ven aquí. La niña se acerca demasiado y cae en manos de este desgraciado. Afortunadamente su madre sale para rescatarla. Lo agarra de su chaqueta, pero estos dos sujetos emprenden la huida. Un momento de pánico y horror vivió esta madre con sus dos hijas. Ten mucho cuidado con los niños. Protégelos y cuídalos siempre.